Uy, ya huachaste el desastre que pasó allá en Oregon, cabrón, allá con el pichí torote, cabrón. Oh, wey, ahorita está circulando un videazo que se fue súper viral de este pichí torote y no creas que el pichí torillo ahí me ha dado, wey. Oh, wey, pichí torote. Se supone, vea, en este desmadre había un rodeo, vea, estaba un rodeo y pues están los vatos ahí, los cowboys con los pichís, con los horses, vea, con los pichís caballotes y traían a un, estaban en el ring, vea, estaban en el ring y luego traían a un pinche, a un toro, wey, pinche animalote, wey. Y se supone, wey, que lo iban a atrapar, wey. Se supone, vea, ese es el pichí show, le avientan un lazo y la chingada, órale, lo están tratando de captar, lo están tratando de amarrar al cabrón. Entonces, pichí torote corriente, wey, pues toda la gente ahí, ay, guau, guau, este pichí torote, vea, si lo agarran y la chingada. Y los pichís caballotes ahí van, pum, le tiran el pichilazo y le tiran el pichilazo y no lo trampan al cabrón, entonces el vato, el pichí toro, wey, da la vuelta, wey, pum, da la vuelta y como que el vato se, el pichí toro le valió madre y dijo, de aquí ayer, ya no quiero estar aquí, pero salió guacho, y el pichí torote empezaron a correr, wey, pum, hacia la gente, wey, que está ahí alrededor, wey, pues toda la gente, ah, guau, pues toda la gente empezó a guachar que el pichí toro se dirigió, dirigió a ello, wey, pichí torote, wey, se brinca un pichí fan, wey, pum, se brinca el pichí torote, hace un pichí fan en caliente, pum, no, pues toda la pichí gente, ay, wey, quítate que ahí viene este perro, el pichí toro, wey, se brinca y empieza a tratarse de escapar, wey, pum, se trata de escapar y luego se va a otro clip, wey, donde el pichí toro, wey, pum, empieza a dirigirse hacia la gente, wey, y luego como que hay gente que no entiende, wey, o no nota que hay un pichí toro ahí en el camino, y una mujer, wey, una mujer que, 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 que cabrón, wey, la mujer traía una camisa roja, wey, pues, pues, oye, ¿quién la manda a traer una pichí camisa roja a un pichí rodeo, wey? Pues el pichí toro, pum, wey, se le, se le lanza a la pichí vieja, pum, a madre, wey, y la pichí vieja ni cuenta, wey, hasta el último voltea y el pichí toro viene, pum, wey, hace una pinche maroma en el aire, wey, pum, el toro casi la mata, wey, pum, ella cae en el pichí piso, el toro se pela, wey, y ahí, y ahí corta otro clip donde el toro, wey, va y atrampa a otra persona, wey, pum, le da a otras personas, al parecer, todos están vivos, están bien, también la vieja de, de la, de la camisa roja y todo el pichí pedo, al fin lo agarran, lo captan y todo está bien, pero la neta, wey, qué cabrón este pinche video, wey, el video, ya sabes dónde lo vas a bachar, en la X, pa' que vas y lo baches, wey, ah, guarrazo, pinche y toro, este perro no mames,